¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que la cuarta temporada de Stranger Things también incluirá nuevos personajes. Y es que mientras aún se está rodando en Atlanta, Netflix ha decidido sorprender a los fans al revelar a los nuevos actores que formarán parte del elenco, así como detallar los personajes que tendrán. Por eso y te presentamos, Amy B. McNulty actuará junto a Millie Bobby Brown en Stranger Things. Aunque la cuarta temporada de Stranger Things aún sigue en producción, Netflix ha querido sorprender a los fans al anunciar a los nuevos actores que se unirán a Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaty Matarazzo, Caleb Noah, entre otros. Y entre los nuevos actores tenemos a Amy B. McNulty, quien es conocida por haber protagonizado Anne con una E. De hecho, según reveló la plataforma de streaming, la joven actriz conquistará el corazón de uno de los protagonistas. Amy B., también conocida como Vicky, una nerd de la banda que habla rápido y que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes, reveló Netflix. Y los demás actores son... Una estrella de baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida, hasta que acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control. Regina Teen Chen, también conocida como Señorita Kelly, una consejera de orientación popular que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente los que tienen más dificultades. Grace Van Dean, también conocida como Chrissy, la animadora principal de Hawkins y la chica más popular de la escuela. Pero debajo de la superficie, aparentemente perfecta, se esconde un oscuro secreto. Ahora bien, por otro lado, recordemos que hemos recibido indicios de hacia dónde se dirige la cuarta temporada con algunos Tearsers lanzados anteriormente. De hecho, el primero nos esperanzaba con el regreso de Hopper, un personaje que se temía muerto. Un segundo clip mostraba el rumoreado regreso del Dr. Martin Brenner, interpretado por Matthew, donde lo podemos ver en el Laboratorio Nacional de Hawkins, lugar en el que crió, estrenó y realizó experimentos en niños con habilidades psicoquinéticas, incluida a Eleven. Así que sin duda alguna, esta cuarta temporada promete mucho, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.